Gracias por estar aquí Ricardo Agostini, Formas de Estado. Gracias por estar aquí Ricardo. Bueno, pero gracias a ti Jordi, en realidad no tengo palabras suficientes para agradecer, además en un idioma que no es el mío, para agradecer la Cátedra de la Cultura Jurídica y sobre todo su director Jordi. Así que todos vosotros, porque es un honor el premio, ok, pero es un placer, es una fiesta estar aquí con vosotros, con tantos amigos muy queridos. Una ponencia muy aburrida, lo siento. Sí, y no tan buena porque requeriría poco más de elaboración y de estudio por mi parte. Bueno, la forma del Estado sería el tema, pero el punto es este. Sin duda, la teoría general del derecho más elaborada del siglo XX es la de Kelsen. Después de Kelsen, la teoría del derecho se ha desarrollado en una forma extraordinaria, esencialmente bajo la forma de teoría analítica. Sin embargo, la teoría pura no es solo una teoría del derecho, sino también una teoría del Estado. Y a mí me parece que la teoría jurídica del Estado no ha tenido ningún desarrollo significativo de corte analítico. En general, no siempre, pero en general, casi siempre, los filósofos analíticos, han dejado la teoría del Estado en manos de los constitucionalistas y de los filósofos de la política. Pero en general, los constitucionalistas muy raramente son analíticos. Y los filósofos de la política tampoco, con la excepción de Bobbio y de su discípulo Michelangelo Burrero. Todos los demás. Por eso, la teoría del Estado, la teoría jurídica del Estado, bueno, la ciencia empírica de la política es otra cosa. La teoría jurídica del Estado sufre de una gran confusión conceptual. Un ejemplo. En general, los constitucionalistas italianos, pero no solo italianos en este punto específico, están de acuerdo que el Estado, es decir, cada Estado, está constituido por tres elementos. Un territorio, un pueblo, pero alguien dice una comunidad y un gobierno, o bien, como dicen otros, la soberanía. ¿De qué tipo de discurso es este? Desafortunadamente, los constitucionalistas no están acostumbrados a distinguir entre la descripción empírica de un objeto, el Estado, el Estado, identificado previamente por medio de una definición, y la descripción empírica, entre la descripción empírica y la definición conceptual, sin la cual no se sabe de qué objeto estamos hablando. Normalmente, estos tres elementos son presentados como componentes de una entidad. como dos manos y dos piernas son, en algún sentido, componentes de un ser humano, y no, entonces, como componentes conceptuales de un ser humano, de una definición. Bueno, problema, un ser humano sin una pierna sigue siendo un ser humano, es decir, la posesión de dos piernas no hace parte del definis de ser humano. Pero, ¿un Estado sin territorio sigue siendo un Estado o no es probablemente un Estado, sino algo distinto? Es decir, parece que un territorio, parece que sí, hace parte del definis de Estado. Pero, además, no siempre resulta claro que el territorio no es un concepto puramente geográfico, sino más bien un concepto, diría, geográfico jurídico, en el sentido de que el territorio de cada Estado es un espacio, sí, geográfico, pero determinado no por fronteras geográficas, sino por el derecho internacional, constitucionario y o convencional. Es el espacio dentro del cual el Estado puede ejercer su poder coactivo. Y algo parecido se podría decir también para el pueblo, que no se identifica con una entidad sociológica, sociológica, social o sociológica, sino, lo ha visto muy bien Kelsen, se identifica con un conjunto de seres humanos que son sujetos a un mismo ordenamiento. Y no hay otras cosas que tengan en común, sino esta, la sujeción a un ordenamiento, al mismo ordenamiento. Por otra parte, el tercer elemento, el gobierno, ¿qué es? Bueno, es un aparato que ejerce el poder. Si es esto, si es esto, entonces los tres elementos pueden ser considerados como componentes de la entidad institucional, entonces artificial, que llamamos Estado. Aunque, por supuesto, sería necesario precisar el concepto de gobierno. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, allí donde existe, es o no una componente del gobierno. Gobierno. Si el tercer elemento, en cambio, es la soberanía, bueno, una vez más, no está claro para nada si nos referimos a la entidad institucional del Estado o bien al concepto. Pero la soberanía requiere un pequeño comentario independiente. Algunos constitucionalistas hablan de soberanía sin distinguir entre soberanía interna y externa. Los demás sí distinguen, pero sin darse cuenta que se trata de dos conceptos totalmente distintos e independientes de soberanía. Uno se refiere al derecho constitucional y el otro al derecho internacional. En el derecho internacional, la soberanía es una propiedad de los Estados. Significa, bueno, grosso modo, independencia recíproca, la cual, la cual cosa consiste en un conjunto de reglas sobre la conducta de los Estados en suyas relaciones. El derecho constitucional, la soberanía, a veces, denota la preeminencia del ordenamiento jurídico general, es decir, estatal, sobre los ordenamientos parciales, de una comunidad autonómica, de una sociedad de capitales, de un partido político. Otras veces, denota el poder supremo, que es el poder de dictar normas. esto es, la propiedad no del Estado o de un ordenamiento, sino de alguien, de algún sujeto dentro del Estado, el monarca, el pueblo, el parlamento, el poder constituyente, no lo sé, esto depende. En ambos casos, la soberanía interna es un tipo de relación, digamos, jerárquica, o bien entre ordenamientos o bien entre el supremo poder normativo y los sujetos del ordenamiento. Esto no tiene nada que ver con la independencia recíproca. Sin embargo, quizás el ámbito en el cual los problemas conceptuales resultan más serios es la distinción y clasificación de las formas del Estado. En la teoría general del Estado y en la comparación jurídica, se clasifican, bueno, no regímenes o sistemas políticos, como en la ciencia política empírica, sino ordenamientos constitucionales. A veces bajo el epígrafe de formas de gobierno, que es la expresión más tradicional, evidentemente, por razones obvias, la más antigua. A veces, otras veces bajo el rótulo de formas del Estado. El criterio de clasificación, bueno, por supuesto, es la forma en que se organiza y distribuye el poder político. ¿Quién gobierna? Las clasificaciones que se encuentran en la literatura constitucional generalmente presentan una característica que es al mismo tiempo una ventaja, se dice así, y un defecto. La clasificación casi nunca se limita a tomar en consideración el contenido del orden constitucional. Casi siempre se complementa con una mirada a la historia de la formación del Estado moderno, a la formación de los principales sistemas constitucionales de Occidente, y se complementa también con algo, alguna información sobre el funcionamiento concreto de los sistemas políticos. No hace falta decir por qué esta es una virtud, pero también un defecto, porque un defecto desde el punto de vista conceptual, porque mezcla indebidamente cuestiones estrictamente jurídicas con cuestiones de otra índole, históricas, políticas, etcétera, con el efecto de confundir y de hacer opacos los conceptos en juego. por otra parte, bueno, me refiero ahora a la doctrina italiana, porque es la única que conozco bastante bien. Los hábitos de clasificación de la doctrina italiana presentan este problema adicional. En Italia, y casi solo en Italia de que yo sé, se suele distinguir entre formas de Estado y formas de gobierno, duplicando así los criterios de clasificación. No se encuentra esta misma distinción en otras culturas jurídicas como la alemana o la anglosajona. En Francia las cosas son un poco más complicadas. En mi opinión, este par de conceptos formas de Estado formas de gobierno es problemático e insatisfactorio. En primer lugar, el concepto de forma estatal resulta totalmente oscuro como ahora vamos a ver. Y en segundo lugar, también las relaciones entre las formas del Estado y las formas del gobierno son obscuras. En tercer lugar, los criterios para distinguir entre las formas de gobierno en cuanto tales parecen insuficientes. Vamos a ver un poco a lo menos. un poco a la vez. Dejando de lado las formas de gobierno, es el concepto de forma de Estado que muestra bien el Estado confusional en que se encuentra la doctrina, al menos la italiana. podría escogir mil ejemplos. Me limito a tres citas de tres maestros de la doctrina constitucional italiana. Leopoldo Elía. La forma del Estado es el orden estructural del Estado incluyendo la relación entre la autoridad y el individuo la ideología dominante y finalmente las fuerzas políticas que están en su base. Pero también se incluyen la atribución de un poder supremo que puede ser concentrado o desconcentrado. así como obviamente los derechos individuales que corresponden a los miembros de la sociedad civil. Livio Paladino La forma del Estado se resuelve en el modo de ser de la entera estructura de la corporación estatal siendo aquella a su vez el resultado de la síntesis de tres elementos constitutivos un pueblo un territorio un gobierno. Las formas del Estado se refieren al Estado como un todo teniendo en cuenta las fórmulas políticas sobre las que se basan sobre las que se basan los nexos entre los diversos factores del ordenamiento jurídico y principalmente los tipos de relaciones que existen entre los gobernantes y los gobernados. Giuseppe de Bergottini un comparatista por formas del Estado convencionalmente se entiende el conjunto de elementos que caracterizan a un ordenamiento en su conjunto con particular referencia a los fines que se fijan como objetivos de la acción de los órganos institucionales pero también incluyen los consiguientes criterios relativos a la disciplina del Estado o comunidad el papel el papel de los individuos y de los grupos sociales así como los relativos a la parada estatal y sus métodos de intervención. Como decía el presidente Mao grande es la confusión bajo el cielo no, bueno no es necesario hacer un análisis detallado la oscuridad del lenguaje pero aquí estamos frente a un verdadero delirio conceptual más en general el concepto de forma del Estado resulta opaco bajo al menos cuatro aspectos primer lugar bueno en primer lugar como ya hemos visto el concepto se define comúnmente por medio de un lenguaje opaco y desprovisto de grigón con expresiones con el orden estructural la forma de ser de la compu... expresiones que denotan todo y nada uno dos no está claro por qué se está hablando de la forma del Estado ya que al menos al establecer algunas disinciones los constitucionalistas se refieren a aspectos del orden constitucional o del sistema jurídico en general que no tienen nada de formal en ningún sentido plausible de esta palabra sino que claramente pertenecen al contenido normativo del ordenamiento hay derechos fundamentales o no por ejemplo alguien define el concepto con referencia al conjunto de principios y valores que orientan la acción del Estado que tienen que ver principios y valores con la forma del Estado algunos distinguen entre las formas del Estado según que el ordenamiento jurídico incluya o no el principio de igualdad o bien ciertas libertades individuales de los ciudadanos o bien el principio de legalidad de la administración bueno se puede estar de acuerdo que estos son son rasgos característicos de un ordenamiento desde el punto de vista axiológico por supuesto pero claramente pertenecen al contenido normativo del ordenamiento no a su forma tres a veces se utiliza como criterio la relación que se establece entre gobernantes y gobernados o entre gobierno y pueblo relación por otra parte bastante evanescente pero en otras canciones se mira más bien a la relación muy diferente entre gobierno y territorio en otras ocasiones más se hace referencia al sistema social y nuevamente al contenido del sistema normativo a la ideología política dominante por ejemplo por un lado bueno de acuerdo con una clasificación tradicional la más tradicional de todas tal vez distingue entre monarquía y república que entonces serían no formas de gobierno como siempre se ha dicho en toda la historia del pensamiento político sino formas de estado bueno por otro lado se distingue entre estado patrimonial estado policial en el sentido del polizeistat de bueno de Alemania del final del siglo XIX Bismarck era el nombre que estaba buscando y estado de derecho y luego nuevamente estado liberal estado democrático welfare state como se dice estado del bienestar se dice así estado totalitario desde otro punto de vista estado unitario y estado federal esas son las únicas formas de estado que se encuentran en la doctrina francesa es obvio que todas estas distinciones se basan en criterios diferentes y heterogéneos y además no siempre claros por lo que no se pueden combinar bajo el único denominador de la forma del estado y cuatro hay una razón más por la cual la clasificación es insatisfactoria por un lado por un lado se toman en consideración aspectos de la organización constitucional que parecían parecerían más bien relevantes para la distinción de las llamadas formas de gobierno ejemplo típico la división o separación de poderes y por otro lado no se toman en consideración ciertos aspectos de la organización constitucional cuya relevancia para la forma del estado del gobierno no sé parece indiscutible por ejemplo el control judicial sobre la constitucionalidad de las leyes en sus distintas formas bueno ¿cómo salir de esta madeja? conviene partir del concepto o más bien de los conceptos de estado muy a menudo muy a menudo los constitucionalistas italianos distinguen tres aspectos del estado de hecho son tres significados de la palabra el estado en cuanto comunidad el estado en cuanto ordenamiento el estado en cuanto gobierno prima facia tiene sentido hablar de formas de estado con referencia al ordenamiento y forma de gobierno con referencia al gobierno respectivamente en cuanto al primer sentido estado ordenamiento creo que el análisis de Kelsen bueno aunque necesitando algunas aclaraciones y correcciones conceptuales menores el análisis de Kelsen sigue siendo insuperable en ese sentido estado denota denota nada más que la personificación de un ordenamiento personificar significa tratar algo que no es una persona como una persona la personificación de un conjunto de un vasto conjunto de normas conjunto con ciertas características uno el carácter originario es decir el hecho de tener una propia constitución originaria no derivada a pesar de Kelsen dos una cierta centralización dinámica es decir la existencia de órganos especializados para la producción del derecho un ámbito espacial territorial en ese sentido de eficacia jurídica no eficacia en el sentido de la efectividad sino en el sentido jurídico digamos técnico casi técnico en el sentido de la capacidad de producir efectos jurídicos sobre todo en poner sanciones y finalmente un cierto grado de efectividad primer sentido en un segundo sentido la misma palabra estado denota no el propio ordenamiento jurídico sino el conjunto de sus órganos de sus órganos de producción y aplicación del derecho legislativo el ejecutivo el judicial denota si se quiere el gobierno el aparato del gobierno ahora bien prima facie esta duplicidad del concepto parece justificar la distinción entre la forma del estado y la forma del gobierno los modos de ser del ordenamiento y los modos de ser respectivamente de organizar el aparato pero creo es solo una apariencia empezamos por el estado en el sentido del ordenamiento en que sentido podemos hablar de la forma de un ordenamiento jurídico bueno yo creo que esta expresión adquiere sentido solo en un contexto en el cual se hace una distinción entre la forma y el contenido del derecho del ordenamiento normativo y que es la forma bueno yo diría la forma es lo que queda por abstracción del contenido contenido el contenido del ordenamiento jurídico no puede ser otra cosa sino la combinación de las clases de casos regulados y las consecuencias jurídicas que se atribuyen en estos casos en otras palabras lo que se regula ya que no todos los ordenamientos no todos regulan exactamente los mismos casos lo que se regula y como la forma en que se regula un mismo caso puede estar regulado de manera diferente en diferentes ordenamientos es contingente también puede decirse desde otro punto de vista digamos dentro de otro paradigma conceptual el contenido del ordenamiento es un conjunto de normas de conducta bueno no digamos sí un conjunto de normas de conducta es decir las normas que califican ideóticamente las conductas de los ciudadanos digamos pero también el conjunto de situaciones jurídicas subjetivas creadas y distribuidas por las normas que compone el ordenamiento de expresión es decir modalidades leónticas y modalidades hoffeldianas esta es la idea desde este punto de vista los ordenamientos normativos se distinguen entre sí por ejemplo según incluyan o no el principio de igualdad según confieran o no a los ciudadanos uno u otro derecho de libertad según la forma en que regulen o no regulen en absoluto la producción y la distribución de la riqueza cosas todas las cuales no tienen nada que ver con la forma del Estado en ningún sentido plausible esta expresión prima facie sirven para clasificar no las formas sino los contenidos de los ordenamientos esto es verdad por conceptos como por ejemplo liberalismo en al menos un sentido de esta palabra socialismo o Estado social contenido forma bueno me señala Paulo que según una cierta tradición filosófica aristotélico escolástica la palabra forma denota la propia esencia de una cosa del Estado en este caso y tal vez algunos constitucionalistas si hablan de forma del Estado en este sentido sin embargo yo creo que desde un punto de vista analítico la forma solo puede ser lo que queda abstrayéndose del contenido si aceptamos esta idea entonces la forma del ordenamiento solo puede ser como quería Kelsen por otra parte el modo en que se produce el ordenamiento mismo es decir el modo en que está organizada la producción del derecho las fuentes cualquiera sea el contenido del derecho así producido lo interesante es que solo desde este punto de vista tiene sentido encuadrar bajo la clasificación de formas de Estado distinciones tan heterogéneas como la distinción entre monarquía absoluta y república representativa entre Estado así llamado legislativo y Estado constitucional o entre Estado unitario y Estado federal por cierto la distinción todavía Kelseniana entre democracia y autocracia que en el lenguaje estándar de la filosofía política son más bien dos formas de gobierno no de Estado bueno esta distinción cae por el camino el criterio de distinción es el modo de producción de las normas generales es decir de las leyes donde ley denota es la ley en sentido material las fuentes del derecho en general democrático democrático es un ordenamiento en el cual las normas se crean o bien directamente o en todo caso con la participación de sus propios destinatarios según el principio de autodeterminación autocracia es un ordenamiento en el cual las normas se crean sin la participación de los destinatarios distinción impecable pero insuficiente ya que concretamente dada la impracticabilidad de la democracia directa prácticamente se reduce a esto un sistema constitucional es democrático si la función legislativa está conferida a un parlamento representativo autocrático en cualquier otro caso teniendo en cuenta sin embargo que existen muchísimas autocracias electivas bueno Mickey Bovero piensa que tal vez las autocracias electivas van a ser progresivamente la forma de gobierno dominante en Europa y en Estados Unidos la autocracia es la forma de Estado o de gobierno más extendida en el mundo la democracia después de todo es solo un accidente de la historia por lo tanto sería quizás más interesante analizar las autocracias sin embargo dejaré de lado la autocracia porque nunca he estudiado bien este tema y diré dos palabras sobre la democracia bueno el concepto formal de democracia no satisfece del todo por al menos dos razones en primer lugar este concepto parece insatisfactorio precisamente por su carácter estrictamente formal no solo en el lenguaje de la filosofía política sino también en el lenguaje común el concepto de democracia exige que un ordenamiento incluya algo que tiene que ver no con su forma sino con su propio contenido concretamente al menos algunos derechos políticos básicos libertad de reunión de asociación de la prensa en segundo lugar este concepto de democracia es demasiado amplio ya que permite o exige incluir en una misma clase a sistemas constitucionales muy diferentes desde un punto de vista formal es bastante obvio que la atribución de la función legislativa a un cuerpo representativo no agota para nada la cuestión del modo de producción del derecho dicho de paso considero que un sistema proporcional para la elección del órgano legislativo es un elemento definitorio de democracia para entendernos la democracia no tiene nada que ver con los Estados Unidos es un sistema constitucional no democrático que fin de la paréntesis bueno lo que quiere decir es esto aún prescindiendo de las competencias normativas así llamadas secundarias es decir reglamentarias del poder ejecutivo aún prescindiendo no deberíamos no debemos prescindir pero que prescindimos el análisis tiene que extenderse a otros aspectos del ordenamiento constitucional como los siguientes uno la posible existe en muchos ordenamientos competencia del poder ejecutivo para dictar actos normativos primarios se dice en italiano habilitados para derogar a la ley formal decretos con fuerza de ley dos la descentralización dinámica en la producción de leyes es decir la presencia de órganos legislativos descentralizados parlamentos regionales o autonómicos tres la posible existencia en el ordenamiento de alguna forma de referéndum popular que no sea meramente consultivo cuatro la rigidez que es la rigidez de la constitución que es contingente y sobre todo seis no cinco la posible existencia en el ordenamiento de una u otra forma de control judicial sobre la constitucionalidad de las leyes control centralizado o difuso a priori a posteriori sin olvidar los diferentes efectos posibles en los varios ordenamientos de las sentencias de inconstitucionalidad bueno es bastante evidente que los poderes normativos primarios del gobierno la descentralización dinámica el referéndum la rigidez constitucional el control judicial el judicial review sobre las leyes son instituciones que afectan profundamente el modo de producción del derecho la rigidez la rigidez constitucional si es garantizada garantizada por el control judicial circunscribe el posible contenido de las leyes y entonces limita la función legislativa la descentralización dinámica el referéndum los poderes legislativos del gobierno y el control jurisdiccional sobre las leyes dividen y distribuyen la función legislativa entre una pluralidad de órganos o sujetos el control judicial en particular cualquiera que sea su organización contradice claramente el principio democrático o al menos el principio mayoritario que todo el mundo piensa es una componente esencial de la democracia contradice este principio tanto tanto cuando el juez constitucional opera como un legislador meramente negativo que era la idea de Kelsen pero aún más cuando el juez constitucional atribuye a sí mismo la función de legislador positivo me refiero obviamente a las sentencias constitucionales así llamadas normativas manipuladoras el control jurisdiccional de las leyes pertenece no a la doctrina democrática sino a la doctrina liberal no democrática del checks and balances montesquieu no ruso bueno hasta aquí el estado en el sentido de ordenamiento algunas palabras estoy hablando demasiado nunca el estado en el sentido de ordenamiento bueno digamos ahora al estado en el sentido de gobierno aparato de gobierno en qué sentido podemos hablar de una forma de gobierno esta expresión no suena problemática parece obvio que la forma del gobierno es el modo de organización y distribución de los poderes públicos siendo el contenido simplemente la dirección política que ellos que estos estos órganos eligen entonces como están organizados el poder normativo o más bien los poderes normativos en plural el llamado poder ejecutivo el poder judicial bueno la primera distinción que debe hacerse pero quizás la única interesante como veremos es obviamente la que subsiste entre sistemas con poderes divididos y sistemas con poderes indivisos o mal divididos cabe señalar que no se trata sólo de las relaciones entre el ejecutivo el legislativo y el jefe del estado como parece como parece por ejemplo cuando distinguimos entre el gobierno parlamentario presidencial y semipresidencial y este estas relaciones son las que interesan a los constitucionalistas franceses se trata también no sólo de eso se trata también de las relaciones o mejor dicho de la falta de relaciones del poder judicial con el legislativo y el ejecutivo es decir se trata de su plena independencia en el sentido de que independiente de cómo se distribuye el poder político entre legislativo y ejecutivo no puede decirse que exista plena división de poderes donde el poder judicial no es totalmente independiente pero ok división de poderes pero después de esta distinción básica poderes divididos o no las clasificaciones usuales son insatisfactorias por la razón banal de que no toman en consideración todas las variables relevantes y de hecho escutan algunas de ellas que en mi opinión tienen una importancia crucial me refiero a variables como la siguiente la distribución de la de la función legislativa entre legislativa y gobierno la descentralización dinámica en la producción y aplicación del derecho la existencia de un juez constitucional la atribución la posible atribución al juez constitucional de competencia en materia de conflictos entre los poderes lo que pasa en la constitución italiana y bueno como puede verse estas variables coinciden en gran medida con las que deben tomarse en consideración para caracterizar la forma del estado entendida como forma del ordenamiento bueno tengo aquí algunas notas más en particular sobre sobre el estado de derecho pero no voy a hablar de esto no voy a hablar de esto no bueno todas estas consideraciones no tienen una conclusión por el contrario están programáticamente no concluyentes al final sugieren solo una cosa y esto es el mensaje de esta charla y entonces termino como comenté una teoría analítica del estado es necesaria y urgente y creo que una tal teoría no puede no empezar por un análisis crítico de la teoría pura muchas gracias si les cuesta tanto apomaneajear entonces lo doy yo ¿quién estaba? Isabel tengo sobre todo una pregunta más que una observación y quería pedirte si podías precisarnos más el concepto de forma con el que estás trabajando decías que la forma es lo que queda abstrayéndose del contenido y en el caso de la forma de estado dices que lo que queda es necesariamente el modo en que se produce el propio ordenamiento pero claro es un concepto estrictamente kelseniano si pero no coincide con la idea de lo que queda abstrayéndose del contenido porque al fin y al cabo el modo en que se producen las normas también son el contenido de algunas otras normas entonces ¿cuál sería en realidad el concepto de forma con el que estarías trabajando? yo entiendo que optes por por esta idea de forma la regulación la pérdida de las buenas cosas pero lo que no acabo de ver es que encaje con esta definición de forma que nos has dado que es lo que queda abstrayéndose del contenido ¿me explico? creo que en los dos ¿cuál podría ser un concepto alternativo de forma? eso es lo que te pregunto bueno no lo sé no lo sé no lo sé no tengo no tengo una respuesta a esta pregunta Diego Papayadis ah sí qué buena idea gracias una pregunta muy muy breve muy concreta ¿qué pasa en el micro Diego? que no funciona demasiado bien gracias una pregunta breve y concreta respecto a la idea de división de poderes y por qué la independencia de los jueces es realmente necesaria si los jueces tienen en realidad pocas limitaciones a nivel interpretativo y crean en gran medida de hecho no tenemos independencia del parlamento de hecho el parlamento está totalmente influido por interés y eso nos parece que está bien compiten en las elecciones y luego y por qué luego pues nos interesaría que sean independientes si no cumplen funcionalmente o no pueden evitar no pueden evitar cumplir problemas similares a tu departamento si puedes ahondar en esta idea gracias bueno la única razón que puedo ver es digamos en general la aplicación conforme y fiel del derecho en los sistemas constitucionales la garantía de los derechos subjetivos por supuesto los jueces tienen que ser sujetos solo a la ley como condición necesaria para la aplicación de la ley y la garantía de los derechos esta es la doctrina liberal clásica que desafortunadamente supone una concepción algo ingenua de la jurisdicción y de los poderes de los jueces supone una doctrina más o menos formalista de la interpretación supone que siempre hay una y una sola interpretación correcta lo que notoriamente no es el caso ya Luis tres cosas primero la tesis de las dos nociones de soberanía independientes pero es una duda genuina la noción de soberanía externa es independencia una organización justpolítica es soberana cuando es independiente pero ¿cuál es la condición para que hablamos de una independencia? que al interior de esta organización justpolítica hay un poder supremo efectivo que no reconoce a superiores y por lo tanto me parece que hay una conexión entre la noción interna y externa de soberanía pero ese es un problema que te ocurre segundo has reconstruido después de tu análisis una noción de forma de estado como forma de estado ordenamiento y forma de estado como forma de estado gobierno la forma de estado ordenamiento tiene que ver con los modos de producción de las normas jurídicas la forma de estado gobierno tiene que ver con las relaciones entre los órganos constitucionales digamos bueno en este caso entonces la teoría de las formas de estado en tanto que forma de ordenamiento parece coincidir en un sentido con la teoría de las formas de estado en tanto que forma de ordenamiento porque claramente es la misma cosa mirada de los individuales diferentes eso perfecto tercero forma quizás que los juristas simplemente por forma entiendan tipo 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 de estados tipo de gobiernos de que de que manera aislamos estos tipos como tú pones al tanto hay muchísimos criterios diferentes para construir tipologías quizás ellos en la palabra de forma asumen alguna idea de una esencialidad que por supuesto desde el mismo punto de vista analítico tiene que ser desmitificada pero no sé qué piensas gracias si en efecto las relaciones conceptuales entre los dos conceptos de soberanía son un poco problemáticos pero digamos desde el punto de vista del derecho internacional al derecho internacional no le importa nada de quien gobierna de quien detiene el poder supremo y en este sentido la soberanía de derecho internacional en este sentido no tiene relación con la soberanía interna desde el punto de vista interno al mismo tiempo no le importa nada de la independencia internacional es decir desde el punto de vista interno es interesante saber no si el estado está si Italia es independiente de la Unión Europea si no lo es totalmente si la Bielorrusia es dependiente de la Rusia desde el punto de vista constitucional interesa saber quién detiene el poder supremo desde un lado desde el otro lado una de las cosas que dicen los constitucionalistas cuando hablan de soberanía refiriéndose sin distinguir pero o a veces distinguiendo pero de todas formas refiriéndose a la soberanía interna es la idea que soberano es el estado y las regiones autonómicas esto es un concepto de soberanía totalmente distinto porque no puede ser una relación de poder entre órganos de distribución de poder entre órganos solo puede ser una relación jerárquica entre un macro ordenamiento y los micro ordenamientos ¿cuál era la tercera? sobre la consideración que forma donde se utilizaba en el sentido de tipo dos dos muy muy es decir los que los constitucionalistas y los que los politicólogos empíricos hacen es clasificar qué exactamente los politólogos intentan clasificar el modo de funcionamiento de un conjunto de cosas que son los órganos estatales los partidos políticos e incluso algo más como por ejemplos las asociaciones sindicales porque hacen una diferencia bueno una diferencia importante los juristas clasifican constituciones ahora qué hay dentro de una constitución un montón de cosas hay casi siempre en el en el siglo XX no en el siglo XIX y XVIII casi siempre hay una declaración de derechos tiene sentido distinguir las constituciones según que incluyan o no un derecho determinado no sé el derecho a la privacy por ejemplo aunque que en Oxford dicen privacy no me parece que no que no sería tan interesante hay tiene sentido clasificar las constituciones en como que incluyen el principio de igualdad bueno sí esto parece un poco más sensato pero es decir una constitución que tiene cien disposiciones puede ser clasificada bajo cien criterios distintos por esto la simplificación radical de Kelsen me parece útil fructuosa Alejandro con set gracias tengo una pregunta sobre la cuestión que no se escucha bueno ¿se escucha? sí poco más ok ahora se lo hago dos tengo una pregunta sobre la cuestión de forma que vos estás usando esto de abstracción de la forma en la abstracción del contenido me parece interesante cuando hablamos de formas de estado en general si es un poco lo que decía que me dice sabemos pensar porque no es mucha gente que piensa en la estructura del estado cuáles son sus órganos qué tipo de órganos tienen cuáles son las órganos entre sí todas cosas que presuponen también un mínimo de contenido mi pregunta es si es posible extraerse realmente del contenido para llegar a la forma se trabaja con el estado para que tenga cierto sentido lo que ha pasado es que estamos en ciertos contenidos mismos que queden en la forma por una noción de legislativo de legislativo de legislativo etc esa sería mi pregunta si si es verdad estoy de acuerdo yo mismo he dicho que la forma de la democracia no puede ser definida sin ninguna referencia a ciertos aspectos del contenido del ordenamiento Bobbio y Bovero dicen creo que ciertas libertades son los prerequisitos de la democracia desde el punto de vista conceptual que estamos diciendo que son elementos definitorios o no bueno si pensamos que si son elementos definitorios entonces tenemos un concepto no meramente formal de democracia no sé si un concepto es mejor de otro creo que depende de los contextos de discurso Alberto muy concreto entiendo entonces que de acuerdo con esta teoría analítica del Estado las agrupaciones subracionales como la Unión Europea para ti son un Estado aunque no tengan una constitución formal que no sirve un resto de órganos no diría que no la verdad es que la Unión Europea es un pasticcio en italiano como se dice en castellano porque es tiene elementos parecidamente propios de una confederación su base es un tratado un conjunto de tratados y no la constitución sin embargo a la diferencia de una confederación que es una asociación de derecho internacional donde no hay órganos de producción y aplicación del derecho en la Unión Europea si hay y estos son elementos de una federación y no de una confederación es un po' la cosa lo digo sobre todo porque a mí me pareció muy interesante esto que decías de que cualquier teoría analítica no puede no partir de la consideración de la teoría pura y en este sentido la Unión Europea como muy bien dices tú ahora es un pasticlo presenta una mezcla de dos y podría entenderse desde el punto de vista terseniano que sí aunque carezca de constitución formal pero sí hay una forma escalonada de producción de formas jurídicas sin embargo tenemos un problema en la aplicación por otra parte de la creación de besos por eso te lo te lo presentamos en este sentido bueno sí hay elementos de un estado federal pero no no pero no lo es no lo es hay un trabajo muy bueno de un amigo que compiando porque ha muerto hace algunos años Charles Levin se lee en un número de tres Jorge que lo que le dice Ricardo quería preguntar lo siguiente no entendí muy bien si la alusión a la soberanía era para indicar que también debería ser parte del estudio de una teoría públicas del estado y mi pregunta va por el lado de que bueno la soberanía desde el punto de vista es un concepto pre-jurídico es un concepto puramente político en el estado no existe soberano no existe poderes constituidos digamos incluso el más alto de los poderes constituidos quien sea gente fuera no es en absoluto un soberano como tú mismo has dicho y ahora recuerdo un artículo tuyo en homenaje a Ernesto Garza Valdeja te proponía dejar de hablar de soberano en el estado con lo cual no sé si quepa entonces como seguir haciendo alusión a la soberanía como parte de ese programa de estudio de una teoría jurídica o teoría tanífica del estado en el lenguaje común de los juristas en muchos países esta palabra soberanía no se comprende muy bien a quien se aplica en algunos casos se predica la soberanía del parlamento la soberanía parlamentaria y esto tal vez es es correcto en el reino unido porque ahí no hay una constitución rígida pero donde si hay una constitución rígida el parlamento no puede ser considerado soberano porque su poder no es supremo tal vez es supremo el poder del juez constitucional pero no lo sé yo diría que la manera mejor de definir este concepto soberanía interna es de hacer referencia al poder constituyente poder constituyente bueno si es algo fáctico pero sin embargo es un concepto jurídico no bueno paolo como tú ché gracias notaciones muy breves la primera Pierluigi lo que dijo Pierluigi sobre soberanía yo creo que en la tradición de Hobbes Buder Stufendorf digamos la tradición voluntarista hay esta definición de soberano soberanía que es muy elegante porque dice que el soberano es la autoridad que no reconoce a superiores y es elegante porque porque hude justamente el aspecto interno y el aspecto externo porque no reconocer a superiores internamente bueno quiere decir la superación de la anarquía tribunal y entonces no hay otro superior no hay ningún otro en el interior del estado que pueda ser superior al soberano y conjuntamente no se reconoce en una internacional a nadie que pueda ser superior poder supremo e independencia volviendo sobre lo que te escribí sobre la idea de forma como esencia me parece que si tomamos los ejemplos que tú has dado de los constitucionalistas italianos cada cada cual pone en su definición de que esa forma del estado todo lo que le parece importante y lo pone así como si fuera como si fuera un mamacén pone adentro cosas bastante disparatadas con la otra pero quizás lo que tiene en común todas esas definiciones esencialmente que expresan lo que le parece esencial en el estado los derechos fundamentales sobre la autoridad independiente entonces es un asunto son definiciones muy comprometidas axiológicamente yo creo que estoy de acuerdo con un tipo inútil desde el punto de vista de una teoría independiente son como hubiese dicho taler expectoración es comparante a cada cuestión retomando un poco la última cosa el desafío de Isabel hay otro sentido en que se usa forma en el lenguaje común la forma del objeto es algo que es lo que aparece en el objeto lo que se ve algo exterior exterior entonces en este sentido si no es una metáfora por supuesto no es fácil usarlo desde el punto de vista analítico pero como metáfora te da cuenta también de esta idea de aspecto del necesario contacto con el contenido porque un aspecto no puede estar totalmente separado pero no pero no 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 si tú tú miras la forma que tiene un objeto no estás mirando no estás mirando al contenido está pero lo que lo que le da la forma es el concepto esto no comprendo lo que le da la forma a un objeto es lo que contiene entonces hay esto he entendido las palabras pero no no el concepto la forma de esta mesa depende de cómo está hecha de su estructura de su composición de su peso etc. desde este punto de vista hay una colección que se llama dialéctica porque no es forma a todos Lucas Maragoli muchas gracias por la ponencia Ricardo siempre hablando un poco de los materiales para una teoría analítica del derecho hablando de los materiales para una teoría analítica del estado quise preguntarte si has tomado en consideración la teoría del estado de George C. Van Gray que es muy interesante porque tiene uno sparesito a la teoría del cancer pero también unos puntos de las partidas significativos y ha sido analizadas por ejemplo con Neil McCormick un trabajo interesante por Neil McCormick un trabajo interesante su Dios quizás puede ser un argumento de los materiales para exactamente y también y sobre todo el debate sobre la soberanía me estaba preguntando si no hay también que mirar de toda la tradición realista norteamericana de trabajo sobre esta noción pero no solo realista sino también del pensamiento entre político y filosófico político desde entonces pienso por ejemplo en Aaron Blesky y en todo el debate sobre la recepción de Austin a los Estados Unidos porque ahí se ha trabajado mucho en ese concepto y creo que hay herramientas que seguro necesitan de rescate analítico pero hay herramientas valiosas pienso en Max Ray sobre todo para establecer un poco los ciudades me parece que algunos de los problemas que han aparecido tengan contactos con los problemas que veía Ray por ejemplo y podrían ser beneficiosos en todas sus perspectivas gracias como he dicho creo que son las primeras palabras que he pronunciado este paper no es muy bueno no es bueno porque falta falta todavía mucho estudio que no he hecho ¿no? por favor buenos días ya la gente que me la presentó es muy interesante y también quería hacerle una pregunta sobre los elementos del Estado cuando ha dicho se han referido a los elementos del Estado como componentes conceptuales hablando del territorio como elemento geográfico no estoy entendiendo nada pero cuando se han referido a los elementos del Estado como componentes conceptuales ha hablado de tres del territorio como elemento geográfico del pueblo como comunidad como elemento social y de gobierno y al referirse al territorio ha hecho una pregunta a usted abierta que ha dicho un Estado sin territorio es un Estado entonces me ha hecho pensar que quizás desde su punto de vista el territorio es el componente más débil de los tres que siempre se puede hablar de componentes conceptuales necesarios del pueblo o comunidad sobre la que gobernar porque desde el punto de vista de que es es un conjunto de seres humanos sujetos a un mismo ordenamiento jurídico y no un mismo territorio y siempre se quiere hablar de forma de gobierno pero quizás el concepto de territorio es el más débil de los tres es una pregunta al hacer usted una pregunta bien de un Estado sin territorio es un Estado quizás ha abierto la puerta a que aparezcan nuevas formas de gobierno sin necesariamente un territorio geográfico al que referirse gracias no creo que no que un Estado sin territorio es una contradicción adiecta pero esto quiere decir que contrariamente a lo que parecen pensar mucho que parece pensar mucha gente lo que estamos haciendo es una definición es decir el territorio es un elemento una parte no todo del definis de Estado mientras que los constitucionalistas a veces parecen que bueno están describiendo un objeto y no definiendo un concepto problema si estamos definiendo un concepto territorio es hace parte del definis soberanía también en qué sentido soberanía sería un elemento del definis de Estado desde el punto de vista conceptual desde el punto de vista del derecho internacional solo es decir en el derecho internacional los Estados los Estados por definición son soberanos y si si algo no es soberano entonces no es un Estado una vez más entonces lo que estamos haciendo es definir conceptos y no describir instituciones solo esto gracias última pregunta María Beatriz arriba gracias ahí se oye bien vale yo quería perdón que vuelva a lo de la forma pero es que creo que entendí Isabel entonces pensaba caminos o caminos para responder porque Isabel dice que tu definición de forma es lo que queda cuando se atrae el contenido no calza porque queda la forma en el sentido de forma de ordenamiento como modo de producción de normas porque el modo de producción de normas es el contenido de otras normas entonces pensaba mientras encontraba Isabel y yo me doy vos también uno es que digamos que los modos de producción el sentido en que son contenidos de normas no es el mismo sentido en que las conductas son contenidos de normas perspectivas es decir que apoyemos el asunto en la distinta manera en que las normas se relacionan con la conducta esa sería una y la otra es reducir la definición de forma de ordenamiento y decir que es la forma de producción de las normas últimas es decir que no son el contenido de otra no no y ahí calzaría la definición tu definición con tu definición de forma no sé si se entendió pero bueno era una contribución a ver no tienes que contestar no vamos a ver podemos decir así un ordenamiento incluye a dos clases de normas las normas de conducta y las normas de competencia digamos las normas de ópticas y las normas hoffeldianas la forma del ordenamiento es el conjunto de normas hoffeldianas y el contenido es el conjunto de normas de ópticas ¿te parece bien? me parece bien pero creo que tiene otro problema claro hay muchas normas de competencia que no encajarían con los modos de producción de las normas generales los poderes privados por ejemplo de los particulares la posibilidad de competencias privadas estas serían normas de competencia y sin embargo creo que no estarían dentro de lo que tú defines como forma de estado que se refiere en las normas generales entonces en el fondo creo que claro es que alguna cuestión de contenido tienes que incorporar en ese todo todos borrosos estos conceptos que estamos usando todos simplemente para seguir con esto en realidad quizás lo que sucede es que esta cuestión de las competencias particulares está considerando dentro de la forma de gobierno en el sentido de cuando dice que se debe analizar esta variable que es la descentralización del poder legislativo y el problema en ese caso no sería tanto la definición de forma sino esta vinculación entre forma de estado y forma de gobierno tal como lo está definiendo no lo sé digo como para tratar de aceptar el tema bueno se acabó la lista de palabras se acabó la ponencia nos espera el coffee break ahí gracias gracias Gracias.